El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre, un segmento natural. En Cizaster Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, y estamos en comunicación en esta Cita Agropecuaria con Alberto Mendiondo. Alberto es gerente de Comercio Exterior de YPES Asilo. Y el motivo de nuestra entrevista es por la campaña Abrazo Solidario del Campo Argentino. Hola Alberto, mi nombre es Elisa Peirano. Bienvenido a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos contándole un poco a la audiencia sobre esta iniciativa en conformancia con Fundaleu del tema del YPES Asilo Bolsa Rosado para generar conciencia. ¿Querés contarme un poquito cómo surgió esta campaña? Sí, bueno, esta campaña nació de la inquietud de Jaime Fini, que es Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tandil. Él se encontraba viajando por Irlanda y vio unos silopax rosas. Le dijeron que era para donación de cáncer. Entonces vino a Argentina y nos contactó a ver si podíamos hacer lo mismo con las bolsas, con las silobolsas, ante lo cual, bueno, nos interesó mucho, nos pareció una cosa que podía ser muy interesante y nos pusimos manos a la obra rápidamente para darle una solución técnica, ya que la bolsa es blanca justamente para bajar la temperatura de los granos. Entonces teníamos que reformular la bolsa y probar que no había ningún tipo de riesgo para los granos, lo cual lo hicimos junto con el INTA, el CREA de Tandil, el Circo de Ingenieros Agrano de Tandil. Y estuvimos todo el verano pasado haciendo ensayos paralelos, bolsa blanca, bolsa rosa, con repeticiones, con trigo y con cebada, que es la época más complicada por las mayores temperaturas. Y bueno, ese ensayo terminó, salió todo perfecto, la calidad del grano es exactamente igual en una bolsa que la otra y eso nos permitió ahora lanzar la campaña. La campaña fundamentalmente consiste en que se le van a donar 10 dólares por bolsa, el 80% de eso a Fundaleu y el 20% al sector oncológico del Hospital Santa Marina de Tandil. Y bueno, la idea de IPESA, más allá de la donación, es ser un puente, un canal que pueda visualizar la solidaridad que tiene el productor argentino, que todo el mundo lo sabe, que la tiene, pero realmente muchas veces no se ve. Y bueno, viendo una bolsa rosa en un campo va a quedar muy a la vista esa solidaridad y se va a ver claramente qué productores están ayudando con una causa tan noble, ¿no? Claro, la verdad que es muy gráfico, ¿no? Porque ver algo rosa en el medio del verde ya desconcierta, así que es una manera muy efectiva, ¿no? Con este color. Sí, siempre en el sector decimos que nos falta comunicación. Yo creo que esto va a ser muy sólido, muy llamativo y va a estar muy claro que el sector está ayudando de una manera muy realista, ¿no? Específicamente, esto va para Fundaleu y para justamente el Hospital de Tandil, ¿no? Al Hospital Santa María de Tandil irían por bolsa ocho dólares a Fundaleu y dos dólares al sector oncológico del Hospital Santa María de Tandil. ¿Y desde que lo lanzaron tuvieron buena repercusión en el medio? La verdad tuvimos muy buena repercusión, estamos en temporada baja todavía, todavía no empezamos a vender, pero ya tenemos varios clientes importantes que nos han dicho que quieren comprar únicamente bolsa rosa, así que la verdad las perspectivas son las mejores. La venta se empieza a realizar a partir del fin del mes de octubre, noviembre, o sea que vamos a empezar a tener más resultados y ver un poco cómo viene la cosa, para diciembre ya vamos a tener un poco más de datos. Alberto, y recientemente has estado de viaje, leía que YPES Asilo exporta el 50% de las bolsas para almacenar granos y forajes a nivel mundial. ¿Querés contarnos un poquito de cómo, quién fue el inventor del ácido bolsa? La bolsa nació en Alemania para hacer silajes. Se estaba buscando un medio hermético para hacer silos de maíz y de pasturas con menores pérdidas de los silos puentes y los silos bunker, digamos. De ahí se llevó la tecnología a Estados Unidos y Canadá, que a principios de los años 90 llegó a la Argentina, desde allí, y es acá donde YPES empezó a fabricar la bolsa, también algún fabricante más empezó a fabricarla, y con YPES empezamos ahí a principios de los 90 los primeros ensayos de almacenaje de granos, de embolsado de granos, y justamente con una condición climática parecida a la que estamos viviendo ahora, de inundaciones, en donde el sistema tuvo un primer empuje, el sistema embolsado de granos, porque por ahí se podía cosechar, pero no se podía salir, porque no había caminos. Claro. Entonces fue la primera utilización más intensiva fue ahí, y después el despliegue más grande fue la crisis económica del 2001-2002, donde al estar todo el sistema quebrado técnicamente, nadie sabía quién estaba quebrado o no, o quién podía seguir viviendo o no, el productor guardó sus granos en la bolsa, e iba vendiendo mensualmente lo que necesitaba, estaba dolarizado, y se pudo defender de esa manera, y a partir de ese uso se empezaron a descubrir los reales beneficios del embolsado de granos, que no es únicamente el embolsado, sino la poderosísima herramienta logística que es el sistema, ¿no? Claro. Es como tener un pequeño silo portátil, digamos. Claro, lo que pasa es que es la primera vez en la historia agrícola que con este sistema vos podés separar el momento de la cosecha del momento de la comercialización. Claro. Porque antes, por más que vos no vendieras el grano o entregaras el grano a fijar, bueno, yo me acuerdo cuando empecé como ingeniero agrónomo a salir corriendo atrás de los camiones para ver que el muestreo del grano estuviera bien hecho, que la calidad, no te perdiaran la calidad, ver que los kilos que llegaban al acopio fueran. Ahora, bueno, eso es totalmente separado del momento de la cosecha. Eso ahora vos cosechas, metes en la bolsa, no tenés que esperar para que vengan camiones. En el momento de cosecha, imagínate, antes tenías que tener camiones y no la cosechadora estaba parada. Ahora no es necesario, la cosechadora no se detiene nunca. Claro. Y después cuando vas a comercializar, vos podés ir ya con la muestra que sacás de tu bolsa, analizá y decir, bueno, este es mi grano, lo quiero vender, ¿cuánto vale? Y si no me gusta, voy a otro comprador que me lo paga mejor. Antes ibas a un acopio que te decía, bueno, vos podés vender Rosario menos el flete, y el valor del flete era el valor del flete más caro. Hoy el productor puede vender hasta bonificado el flete porque el trader necesita ganar en ese momento. O sea que se ganan muchos beneficios que van mucho más allá del valor menor de almacenaje que significa una filobolsa y que es el menor de las ganancias de usar el sistema, ¿no? El almacenaje en sí mismo. Claro, es como que al desacoplar esos dos momentos que decías, se genera todo un mercado nuevo de negociación a futuros y demás que le da más poder al productor. Exactamente. El productor que quiere seguir manejando su grano lo puede hacer y le puede sacar todo el jugo. Y hay un montón de negocios que surgieron, que antes por ahí lo hacía un acopio, que hoy lo puede hacer el productor, como vender, tener grano, vender grano directamente un molino con un poco más de humedad y que no le cobren secada, porque para molar el trigo, por ejemplo, hay que humedecerlo al 17%, entonces el molino por ahí te recibe con grano húmedo y no te cobra la secada. Antes de esos negocios los hacía el acopiador y hoy los puede hacer el productor. Por otro lado, también los acopiadores y los traders se beneficiaron enormemente porque un acopiador tenía una capacidad de almacenaje que estaba dada por la cantidad de silos que tenía. Hoy tiene una capacidad de almacenaje infinita porque pone bolsas y toda esa estructura que tiene de capital que es muy cara de silos, de secadora, etcétera, etcétera, se ve amortizada por mucho más tonelaje que pueda copiar por el uso de la bolsa. Entonces el costo fijo de operación de esa planta se le cae enormemente. Antes tenía que tratar de girar la planta y vaciarla y volverla a llenar al momento de cosecha que era muy caro desde el punto de vista de los fletes. Hoy no lo necesita hacer porque puede tenerlo en la bolsa y misma esa infraestructura como una secadora en vez de tenerla secando solamente un mes en cosecha, la puede estar utilizando 4 o 5 meses porque va a ir sacando lentamente grano de las bolsas y lo va a ir secando a medida que necesita cargar los contratos, digamos. Claro, claro, tal cual. Alberto, bueno, y volviendo al silo rosado de la donación a Fundaleu y al hospital, ¿también van a exportar este silo bolsa rosado o todavía es algo para la Argentina nada más? Bueno, justamente vengo de Australia donde hicimos el lanzamiento el otro día de la bolsa rosa en la feria de Genti en Nueva Gales del Sur. Allí nuestro distribuidor va a estar donando, por cada bolsa comprada, va a estar donando a una entidad australiana ligada al cáncer. Lo están definiendo en estos días porque la campaña de ellos empieza en estos próximos días, pero ya tiene, ya se hubo unas cuantas bolsas rosas y ya fueron exhibidas en Australia en la feria, ya tuvimos una bolsa exhibida en la feria de esta de Genti. Mira qué bueno, qué positivo. Así que muy orgulloso también de que la solidaridad del campo se puede ir exportando a otros países también. Claro, y además qué velocidad de reacción porque se tomó la idea de Irlanda y ya se está exportando a Australia, así que rápidamente estamos llevando las buenas ideas a otras partes del mundo. Sí, bueno, este cliente nuestro nos visitó durante Poagro, vio que ahí ya teníamos puesto una bolsa rosa, le encantó la idea y ya con la media palabra del INTA que estaba todo bien técnicamente, ya pidió bolsas rosas y ya tiene en Australia. Llevo un tiempo llevarlas, así que tuvo muy rápidos reflejos. Y bueno, la verdad, para mí personalmente y para IPESA también, es un orgullo enorme porque de alguna manera, más allá del trabajo que hacemos y de la exportación y los logros que hemos logrado con la empresa, si además podemos estar ayudando a una causa así y mejorándole un poquito la vida a alguien que tiene una enfermedad tan fea, la verdad es un orgullo enorme, ¿no? Así es. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos con citas de radio. Muy interesante lo que nos contás. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, cuando quiera tardamos nuevamente. Si alguien quisiera comprar una bolsa rosa, ¿cómo hace? ¿Lo pide a su proveedor de siempre? Se dirige a un distribuidor IPESA habitual y él le va a probar las bolsas rosas. No hay limitación en la cantidad de bolsas que vamos a tener, o sea que vamos haciendo partidas y bueno, se van poniendo a disposición para que los productores las vayan pidiendo a medida que las necesiten. Genial. Bueno, muchas gracias Alberto, un placer. Muchísimas gracias a ustedes, un beso grande. Adiós. Bueno, y así pasada por citas de radio en la cita de Agropecuaria, Alberto Mendiondo, gerente de ventas de comercio exterior de IPESA Silo, una empresa que ha firmado con Fundaleu el abrazo solidario al campo argentino. Van a producir si los bolsas rosados para generar conciencia sobre el cáncer. Cita Agropecuaria. Bueno, y estamos en comunicación en esta cita de Agropecuaria con Alberto Mendiondo. Alberto es gerente de comercio exterior de IPESA Silo y el motivo de nuestra entrevista es por la campaña Abrazo Solidario del Campo Argentino. Hola Alberto, mi nombre es Elisa Peirano. Bienvenido a citas de radio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos contándole un poco a la audiencia sobre esta iniciativa en conformancia con Fundaleu del tema del IPESA Silo Bolsa Rosado para generar conciencia. ¿Querés contarme un poquito cómo surgió esta campaña? Sí, bueno, esta campaña nació de la inquietud de Jaime Fini, que es secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tandil. Él se encontraba viajando por Irlanda y vio unos silopacks rosas. Él le dijeron que era para donación de cáncer. Entonces vino a Argentina y nos contactó a ver si podíamos hacer lo mismo con las bolsas, con las silobolsas, ante lo cual, bueno, nos interesó mucho, nos pareció una cosa que podía ser muy interesante y nos pusimos manos a la obra rápidamente para darle una solución técnica, ya que la bolsa es blanca justamente para bajar la temperatura de los granos. Entonces teníamos que reformular la bolsa y probar que no había ningún tipo de riesgo para los granos, lo cual lo hicimos junto con el INTA, el CREA de Tandil, el Círculo de Ingenieros Agrónicos de Tandil. Y estuvimos todo el verano pasado haciendo ensayos paralelos, bolsa blanca, bolsa rosa, con repeticiones, con trigo y con cebada, que es la época más complicada por las mayores temperaturas. Y bueno, ese ensayo terminó, salió todo perfecto, la calidad del grano es exactamente igual en una bolsa que la otra y eso nos permitió ahora lanzar la campaña. La campaña fundamentalmente consiste en que se le van a donar 10 dólares por bolsa, el 80% de eso a Fundaleu y el 20% al sector oncológico del Hospital Santa Marina de Tandil. Y bueno, la idea de IPESA, más allá de la donación, es ser un puente, un canal que pueda visualizar la solidaridad que tiene el productor argentino, que todo el mundo lo sabe, que la tiene, pero realmente muchas veces no se ve. Y bueno, viendo una bolsa rosa en un campo va a quedar muy a la vista esa solidaridad y se va a ver claramente qué productores están ayudando con una causa tan noble, ¿no? Claro, la verdad que es muy gráfico, ¿no? Porque ver algo rosa en el medio del verde ya desconcierta, así que es una manera muy efectiva, ¿no?, con este color. Sí, siempre en el sector decimos que nos falta comunicación. Yo creo que esto va a ser muy sólido, muy llamativo y va a estar muy claro que el sector está ayudando de una manera muy realista, ¿no? Específicamente esto va para Fundaleu y para justamente el Hospital de Tandil, ¿no? Al Hospital Santa María de Tandil irían por bolsa 8 dólares a Fundaleu y 2 dólares al sector oncológico del Hospital Santa María de Tandil. ¿Y desde que lo lanzaron tuvieron buena repercusión en el medio? La verdad tuvimos muy buena repercusión. Estamos en temporada baja, todavía no empezamos a vender, pero ya tenemos varios clientes importantes que nos han dicho que quieren comprar únicamente bolsa rosa. Así que la verdad las perspectivas son las mejores. La venta se empieza a realizar a partir del fin del mes de octubre, noviembre, o sea que vamos a empezar a tener más resultados y ver un poco cómo viene la cosa. Para diciembre ya vamos a tener un poco más de datos y datos. Alberto, y recientemente has estado de viaje, leía que YPES Asilo exporta el 50% de las bolsas para almacenar granos y forajes a nivel mundial. ¿Querés contarnos un poquito de cómo, quién fue el inventor del ácido bolsa? La bolsa nació en Alemania para hacer silajes. Se estaba buscando un medio hermético para hacer silos de maíz y de pasturas con menores pérdidas de los silos puentes y los silos bunker, digamos. De ahí se llevó la tecnología a Estados Unidos y Canadá, y a principios de los años 90 llegó a la Argentina, desde allí, y es acá donde YPES empezó a fabricar la bolsa, también algún fabricante más empezó a fabricarla, y con YPES empezamos ahí a principios de los 90 los primeros ensayos de almacenaje de granos, de embolsado de granos, y justamente con una condición climática parecida a la que estamos viendo ahora, de inundaciones, en donde el sistema tuvo un primer empuje, el sistema del embolsado de granos, porque por ahí se podía cosechar, pero no se podía salir porque no había caminos. Entonces fue la primera utilización más intensiva, fue ahí, y después el despliegue más grande fue la crisis económica del 2001-2002, donde al estar todo el sistema quebrado técnicamente, nadie sabía quién estaba quebrado o no, quién podía seguir viviendo o no, el productor guardó sus granos en la bolsa, e iba vendiendo mensualmente lo que necesitaba, estaba dolarizado, y se pudo defender de esa manera, y a partir de ese uso, se empezaron a descubrir los reales beneficios del embolsado de granos, que no es únicamente el embolsado, sino la poderosísima herramienta logística que es el sistema, Claro, es como vender un pequeño silo portátil, digamos. Claro, lo que pasa es que es la primera vez en la historia agrícola que con este sistema vos podés separar el momento de la cosecha del momento de la comercialización. Claro. Porque antes, por más que vos no vendieras el grano, o entregaras el grano a fijar, bueno, yo me acuerdo cuando empecé como ingeniero agrónomo, salir corriendo tras de los camiones, para ver que el muestreo del grano estuviera bien hecho, que la calidad, no te perdiaran la calidad, ver que los kilos que llegaban al acopio fueran, ahora, bueno, eso es totalmente separado del momento de la cosecha, eso ahora vos cosechas, metes en la bolsa, no tenés que esperar para que vengan camiones, en el momento de cosecha, imaginate, antes tenías que tener camiones, si no, la cosechadora estaba parada, ahora no es necesario, la cosechadora no se detiene nunca, y después cuando vas a comercializar, vos podés ir ya con la muestra que sacás de tu bolsa, analizá y decir, bueno, este es mi grano, lo quiero vender, cuánto vale, y si no me gusta voy a otro comprador que me lo paga mejor. Antes ibas a un acopio que te decía, bueno, vos podés vender Rosario menos el flete, y el valor del flete era el valor del flete más caro, hoy el productor puede vender hasta bonificado el flete, porque el trader necesita ganar en ese momento, o sea que se ganan muchos beneficios que van mucho más allá del valor menor de almacenaje que significa una filobolsa, y que es el menor de las ganancias de usar el sistema, el almacenaje en sí mismo. Claro, es como que al desacoplar esos dos momentos que decías, se genera todo un mercado nuevo de negociación a futuros y demás que le da más poder al productor. Exactamente, el productor que quiere seguir manejando su grano, lo puede hacer y le puede sacar todo el jugo, y hay un montón de negocios que surgieron, que antes por ahí lo hacía un acopio, que hoy lo puede hacer el productor, como vender grano directamente un molino con un poco más de humedad y que no le cobren secada, porque para molar el trigo, por ejemplo, hay que humedecelo al 17%, entonces el molino por ahí te recibe con grano húmedo y no te cobra la secada, antes esos negocios los hacía el acopiador, y hoy los puede hacer el productor. Por otro lado, también los acopiadores y los traders se beneficiaron enormemente, porque un acopiador tenía una capacidad de almacenaje que estaba dada por la cantidad de silos que tenía, hoy tiene una capacidad de almacenaje infinita, porque pone bolsas y toda esa estructura que tiene de capital, que es muy cara, de silos, de secadora, etc., se ve amortizada por mucho más tonelaje que pueda copiar por el uso de la bolsa, entonces el costo fijo de operación de esa planta se le cae enormemente, antes tenía que tratar de girar la planta y vaciarla y volverla a llenar al momento cosecha, que era muy caro desde el punto de vista de los fletes, hoy no lo necesita hacer, porque puede tenerlo en la bolsa, y misma esa infraestructura como una secadora, en vez de tenerla secando solamente un mes en cosecha, la puede estar utilizando cuatro o cinco meses, porque va a ir sacando lentamente grano de las bolsas y lo va a ir secando a medida que necesita cargar los contratos, digamos, ¿no? Claro, claro, tal cual. Alberto, bueno, y volviendo al silo rosado de la donación a Fundaleu y al hospital, ¿también van a exportar este silo bolsa rosado o todavía es algo para la Argentina nada más? Bueno, justamente vengo de Australia, donde hicimos el lanzamiento el otro día de la bolsa rosa en la Feria de Genti, en Nueva Gales del Sur. Allí nuestro distribuidor va a estar donando, por cada bolsa comprada, va a estar donando a una entidad australiana ligada al cáncer. Lo están definiendo en estos días, porque la campaña de ellos empieza en estos próximos días, pero ya tiene, ya se hubo unas cuantas bolsas rosas y ya fueron exhibidas en Australia en la Feria, ya tuvimos una bolsa exhibida en la Feria de Genti. Mirá, qué bueno, qué positivo. Así que muy orgullosos también de que la solidaridad del campo se pueda ir exportando a otros países también. Claro, y además, qué velocidad de reacción, porque se tomó la idea de Irlanda y ya se está exportando a Australia, así que rápidamente estamos llevando las buenas ideas a otras partes del mundo. Sí, bueno, este cliente nuestro nos visitó durante Foagro vio que ahí ya teníamos puesta una bolsa rosa. Le encantó la idea y ya con la media palabra del INTA, que estaba todo bien técnicamente, ya pidió bolsas rosas y ya tiene en Australia. Llevo un tiempo llevarlas, así que tuvo muy rápidos reflejos. Y bueno, la verdad, para mí personalmente y para IPESA también, es un orgullo enorme porque de alguna manera, más allá del trabajo que hacemos y de la exportación y los logros que hemos logrado con la empresa, si además podemos estar ayudando a una causa así y mejorándole un poquito la vida a alguien que tiene una enfermedad tan fea, la verdad, es un orgullo enorme, ¿no? Así es. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos con citas de radio. Muy interesante lo que nos contás. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, cuando quiera, tratamos nuevamente. Si alguien quisiera comprar una bolsa rosa, ¿cómo hace? ¿Lo pide a su proveedor de siempre? Se dirige a un distribuidor IPESA habitual y él le va a proveer las bolsas rosas. No hay limitación en la cantidad de bolsas que vamos a tener, o sea que vamos haciendo partidas y bueno, se van poniendo a disposición para que los productores las vayan pidiendo a medida que las necesiten. Genial. Bueno, muchas gracias, Alberto. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Adiós. Bueno, y así pasada por citas de radio en la cita de Agropecuaria, Alberto Mendiondo, gerente de ventas de comercio exterior de IPESA Silo, una empresa que ha firmado con Fundaleu el abrazo solidario al campo argentino. Van a producir silo bolsas rosados para generar conciencia sobre el cáncer.